Aquí en esta área tienen una representación de cómo era que vivían los hacendados. Los sillones son originales, son del 1920, el juego de comedor también original. Este es de estilo criollo, la forma ovalada de la silla, se debe a una prenda que utilizaban las mujeres, que se llama el camafeo. Tenía esa misma forma y en el centro tenía una mujer. En la esquina, en el suelo, tienen diferentes envases que se utilizaban para guardar la leche, pero esos eran específicamente para hacendados. Las personas comunes la leche la llevaban en botellas de cristal. Son radiantivos, ¿verdad? Sí. En este lado tienen una pintura de como era esta hacienda, antes de ser remodelada como es hoy día. Y en la parte de abajo hay una mesa con un radio antiguo y un teléfono del 1917. De este lado tienen la historia del café, desde que se descubre en Etiopía al este de África y se lo adjudica a la leyenda de Cardi y las cabras. Se está leyendo expone que Cardi era un pastor y él se da cuenta de que sus cabras están consumiendo unas bayas y de noche no lo dejan dormir. Se cree que de ahí es que se comienza a trabajar lo que es el café. El café pasa de Etiopía y llega a la península arábiga, entra por el área del Yemení, sería más o menos por aquí, al sur de Yemen. Se comercializa en la península y comienza a moverse a diferentes partes del mundo. Entre ellos llega Turquía, que queda entre Europa y Asia, y es de ahí donde se adentra en Europa. Una vez aquí, el café tiene un pequeño alto porque los reinos, que en su mayoría seguían la religión cristiana, ellos establecen que como el café venía de los árabes y ellos practican una religión diferente que no se podía consumir. A ellos interviene el Papa Clementino VIII, prueba el café, da visto bueno y se comienza entonces a consumir en Europa. De ahí son los franceses quienes lo traen a América, llega primero a Haití a Martinica, de ahí se mueve a Cuba, a República Dominicana y de ahí se mueve a Puerto Rico. A la isla llega en 1736 y es en el pueblo de Coamo donde primero se trabaja el café. Cuando el café llega a su punto más alto en la isla, el primer hacendado aquí en Jallulla, fue Ucevio Pérez. El café que salía de la isla en ese momento era el café que se consumía tanto en el Vaticano como en la clase burguesa dentro de los diferentes reinos en Europa. Detrás de ustedes en la pared tienen la pintura de la medusa del café, donde se toma la medusa de la mitología griega y se le reemplaza su cabello de serpiente por pagos de café. Y en la esquina tienen el paisaje de la sequía y la razón por la que el pilón tiene botellas de vidrio es por el dicho que estamos moliendo vidrio que se utiliza cuando las cosas se ponen difíciles. Luego de que el café llegue a su punto más alto, comienza a decaer por razones naturales y comerciales. Antes de que esto suceda, en Puerto Rico se cosechaban 600.000 quintales de café. Sin embargo, entre las razones comerciales que hacen que esto cambie, se encuentra la llegada del café a Brasil. Convierte a este en uno de los mayores productores de café y Puerto Rico se ve la necesidad de competir en el mercado. Ya no es la cantidad de café que sale de la isla, sino la calidad del grano, y esto provoca una sobreproducción del grano de café. En el 1898, cuando llegan los norteamericanos, devaluan el precio de nuestra moneda, y con ello se endeuda la clase criolla, ya que se ven en la necesidad de vender sus pertenencias para poder sobrevivir. En este mismo año, llega el huracán sanciriaco, que destruye más de la mitad de las cosechas. Contrario al huracán, tienen una barraca, que es lo que se utilizaba para resguardarse. Luego de que el café decae, los norteamericanos deciden invertir en lo que es la caña de azúcar y el tabaco, y el café pasa a travesarse por medio de pequeños y de medianos cafecultores. En medio de esto, las haciendas las convierten en centrales azucareras y eventualmente surgen las corporaciones azucareras. Sin embargo, en medio de este cambio, o sea lo que es el enfoque en la caña de azúcar, el café de gripeña gana el primer premio en San Luis en el 1904. Este café todavía se está trabajando, lo tiene la misma familia, pero ya no se trabaja aquí en Jallulla, ahora se trabaja en Ponce. En este momento, las haciendas, unas se reinventan, otras logran sobrevivir y otras desaparecen por completo. Con ello, los norteamericanos comienzan a importar productos a Puerto Rico y lo que hacen es que cierran todo el mercado que Puerto Rico tenía, que en su mayoría era en el mercado europeo. En el 1925, se funda la cooperativa de café en Puerto Rico. Alrededor del mismo tiempo, llegan el ciclón San Felipe y San Ciprián, que le hacen el trabajo a la agricultura de la isla. Para la década del 1930, el 40% de la tierra de la isla se estaba utilizando para el trabajo de la caña de azúcar. En el 1962, llega el proyecto piloto café Jallulla y es en el 1969 cuando Puerto Rico deja de exportar por completo y lo que se recoge de café se queda para uso local. En el 1980, llega el hongo de las rollas, que le hace estrago a las plantaciones de café aquí en Puerto Rico. Y en el 1998, llega el huracán George, que no solo le hace estragos a la agricultura, sino que con ello, sube el precio del abono, hace falta mano de obra, llega la plaga de la broca, llega el hongo de las rollas nuevamente y hay pérdida de incentivos. Antes de que llegara el huracán María, en Puerto Rico se estaban cosechando 42.000 quintales de café. Sin embargo, la cantidad de café que se consume en la isla es de 272.000 quintales, por lo cual se estaban importando 230.000 quintales de café. Sin embargo, cuando llega el huracán María en el 2017, aquellos 42.000 quintales de café que se estaban cosechando, bajan drásticamente a 10.000 quintales de café. En el centro, lo primero que tiene es una despulpadora de madera. Tiene la despulpadora de madera, le sigue un molino de café, del 1915. Luego se encuentra la despulpadora dental, sería esta de aquí. Y estas tres despulpadoras de aquí son lo mismo, la diferencia es la cantidad de discos que tienen. La primera es de tres, la roja y verde es de dos, y la pequeña es de un solo disco. En esta vitrina, tienen las diferentes etapas del trabajo del café. Tienen el café pergamino, donde se le quita ya la primera capa al café, en el centro. Tienen el café pilado, que ya es la semilla lista para la tostán, y le sigue el café tostado, que es el que se mueve para la harina de café. De este lado, tienen la casa del arrimado, que es quien trabajaba en la hacienda. A mano derecha del balcón, tienen una caja de leche antigua. Al entrar, tienen varias de las costumbres, tienen el sagrado corazón y en la ventana. En la puerta, tienen un rosario. Tienen varios de sus utensilios, tienen la cafetera, tienen la macineta, que está en el piso. En la pared, tienen un garabato. Y de este lado, tienen un radio y varios pinqués. Saliendo de la casita, tienen un fregadero con una cambrera. Y contrario al fregadero, tienen un fogón. En esta pared, tienen diferentes obras de arte, representando el trabajo de la hacienda. Y en la parte de arriba, tienen los envases con los que se recoge el café, que sería el medio almud, los tres del centro son el de Calito. Y en la esquina contraria, está la cuartilla. Este espacio de aquí, tienen una letrina. Tienen diferentes envases que se utilizaban para el yervicida. Y en la parte de arriba, tienen una copia del periódico La Imparcial, del 1947, donde se exponen los primeros descontentos a encontrar yervicida, ya que 45 personas se ven envenenadas en una finca de monadía. De este lado, tienen el trabajo de lo que es el café. Tienen la selección de las semillas, entre la buena y la mala. Tienen las enfermedades que afectan el café, que son las rollas, el más rosado, el más dilacha o el ojo de gallo. La mayoría se dan en la hoja del café, esto que es el palo de café. Tienen la flor del café. Y contrario a ella, tienen un fogón. Esta rueda de aquí, tiene los diferentes sabores y aromas del café. Tienen las diferentes partes del grano de café. Contrario a ella, tienen los molinillos. Esta rueda de aquí se utilizaba para limpiar el café, para lavarlo. Y en el centro, tienen el escurridor de ocho bocas. Una disculpadora de madera, que les mostré en el pasillo contrario. En lo que resta de recorrido, les voy a mostrar una maqueta y un mulato. Los hizo el artesano Juan Ramos González, conocido como Nico. El artesano del café de aquí, de Jallulia. Esto de aquí se ha ido a la maqueta. Esto de aquí se ha ido a la maqueta. Tienen los diferentes tipos de secados del café. Tienen los diferentes tipos de secados del café. Tienen el secado del glasic, que sería el secado bajo el sol. Sería este de aquí. Tienen el secado en las procederas. Sería este y el de la esquina. Tienen el secado bajo las frentes de aquí. En este de aquí, tienen el secado en la batea, que sería este. Y detrás de la batea, hay un bombo color negro dando vueltas, que también es para el secado del café. Tienen el secado en la batea. Descobado, sin molato. Descobado, sin molato. No, 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 no. Y ya está. Descobado, sin molato. Descobado, sin molato. Y para culminarles el recorrido, tienen el mito de la cafetera y alástica, donde se toma en consideración que como nos encontramos en la Vía Láctea y en Puerto Rito se trabaja el café, la idea es que se envía el caja despacio y nos devuelve una casita de café celestial. En general, la idea es culminar el recorrido de la misma manera que se comienza. A principio les mostré unos cuadros donde se trabaja el café y se está terminando de la misma manera, siguiendo esa tradición que se tiene en Puerto Rico, de cuando llega a visita se le ofrece que hasta una vez llegan, o por lo menos antes de que se vayan. Y en la esquina tienen una libreta de jornada original de esta tienda cuando esta vez funciona. Ya lo saben gente, ese fue el tour por el Museo del Café en el pueblo de Jaiuya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!